hola mis amores cómo están encantada de estar de nuevo con ustedes en un nuevo vídeo vamos a hacer un proyecto muy muy hermoso les voy a mostrar los moldes por acá para que tengo los moldecitos allí una chica se dio una idea de que era más o menos una gallina dijo por ahí algo un gallo una gallina bueno vamos a hacer un delantal o un mandil es muy esencial no sé por qué no lo había hecho antes en mi canal pero esto es muy esencial para para la cocina esto lo necesitamos nosotras sí o sí así queremos tener nuestra ropa limpia durante el durante durante el tiempo en que estemos en la cocina este es esto no debe faltar en nuestra cosa ok pero lo vamos a hacer de una manera bien bien hermosa chicas ya ya les voy a mostrar pero estos son los moldes como ve así como está se los voy a dejar en mi página de facebook y también en mí en mi página web en www.marlusmanualidades.com y ahí van a encontrar los moldes bueno yo le hice estas estas rayas porque en el escáner el escáner no me toma todo el el proyecto así que por allí ustedes se van a guiar por estas líneas promete una hoja dos y tres hojas ustedes se van a guiar por estas líneas y van a unir van a unir para hacer el mandil y en cuanto a estas piezas también se las voy a estar dejando todas detalladas en mi blog o en mi página de facebook todas estas piezas así que voy a tener una tela verde rojo una tela estampada que me haga juego con el verde y un calor zanahoria bueno este color zanahoria si voy a necesitar un solo un poquitín o sea un poquito esta porción de tela va a ser pañol en sí el rojo también un pañol en sí pero en las dos telas verdes si es un dacrón que es un dacrón verde y éste es una entretela chica esto es esto lo planchamos y esto se adhiere a la tela te lo vamos a necesitar también y es opcional si ustedes quieren usarlo está bien sí sí o si no no también vamos a necesitar pañol en sí color color piel chicas bueno no tengo no lo tengo por acá pero ya les voy a mostrar lo que pañol en sí color piel entonces vamos a necesitar tres pañol en sí color piel rojo y naranja naranja una porción bien pequeñita y vamos a necesitar los hilos del color tijeras cinta métrica y tiza para marcar bueno ya yo les tengo adelantado chicas los moldes voy a poner esto por acá todos estos moldes ya yo los saqué a las figuras este es el pañol en sí color piel chicas no se lo había mostrado porque ya ya se me acabó es ya es la última porción que me he quedado esta pieza la vamos a sacar dobles todas las vamos a sacar dobles aunque también vamos a necesitar en la guata la guata delgada o gruesa vamos a sacar doble tela de cada uno y la guata para el rey y ésta también y ésta también para ésta también vamos a necesitar dos y la guata nos queda así para éste para ésta vamos a necesitar no es para ésta no vamos a necesitar guata chicas solamente le vamos a pegar lo que es la entretela y se la vamos se la vamos a ubicar éste va a ser una especie de bolsillo que le vamos a ubicar a nuestro mandil así como está la pieza la voy a coser alrededor que le hago una abertura o le dejo una abertura y procedo a voltear les voy a explicar la parte que vamos a hacer el mandil vamos a ubicar la tela al doblez de esta manera y vamos a ubicar el el molde hacer esto marcamos y cortamos total que nos va a quedar una sola pieza lo voy a hacer rapidito si quieres que te quede una pieza bastante gruesa lo puedes repetir este procedimiento lo puedes repetir dos veces para que te salga doble lo voy a cortar lo voy a cortar lo voy a cortar lo voy a cortar me va a quedar la pieza de esta manera listo y vamos a hacer lo mismo con la entretela la ubico así para que me quede igual y la aseguro y la vamos a tomar así la entretela y también corté otra pieza igual que la vamos a tomar así arriba y esto lo vamos a coser completamente le vamos a dejar un espacio pequeñito puede ser en la parte de arriba lo dejamos abierto para voltear que para que todo quede quede en las costuras por dentro que entonces voy a la máquina a coser todas estas piezas y i i i i i i al terminar vamos a tener las piezas así como ven yo cosí todas estas piezas a mano así que ustedes lo pueden hacer lo pueden coser a mano o en su máquina queda perfecto ok y así que quedó el círculo ya saben lo vamos a coser completamente y le vamos a dejar solamente una partecita sin coser para voltear al voltearlo lo vamos a coser con una puntada escondida entonces así me quedó el círculo así me quedaron las demás piezas y así me quedó el bolsillo ok bolsillo va a quedar así doble también bueno vamos a la siguiente pieza que es la más grande que es esta la vamos a cerrar como les había dicho vamos a ubicar así la entretela y las dos telas para luego voltear pero antes vamos a hacerle unas unas tiras que vamos a hacer una tira que estas zonas que vamos a ubicar para amarrarnos el mandil o el delantal hacemos las tiras de la misma tela y la vamos a ubicar del lado de adentro ok para que nos quede también escondidita ok en el lado de adentro vamos a ubicar la tira hacia en esta esquina aquí lo voy a ubicar lo voy a sostener con alfileres por acá y esta otra por acá te va a quedar por dentro digamos así y esta otra también que nos quede en este donde comienza la curva lo tengo con alfileres y lejos de donde vamos a coser para que no nos estorbe y va a quedar por dentro también y esto me lo vamos a asegurar con alfileres para que no se mueva así y así y listo teniendo esto ya preparadito procedemos a coser toda la pieza menos esta parte la parte de arriba no la vamos a coser la vamos a dejar así abierta para poder voltear una vez cosida toda la pieza y ya las cerré completamente le vamos a hacer unos piques en donde están las curvas para que nosotros voltee y vayamos a voltear no sea mucho más fácil y se nos vea la pieza mucho mejor que el retiro los alfileres en esta parte 2 de 5 ser para darle la vuelta y ahora tenemos sin alfileres y le vamos a dar la vuelta las dos pelas y le damos la vuelta y listo ok ya me quedaría la pieza así al momento de voltear ahora en la parte de abajo le vamos a hacer un bolerito vamos a sacar tiras con esta tela verde para que nos haga el contraste así de esta manera vamos a sacar una tira bueno el tamaño ya depende de que tanto queremos fruncir la tela si la queremos bien fruncidita tengo acá metro metro y medio puede ser el doble tres metros o dos metros de la tira verde bueno esto lo vamos a tener en cuenta pero de ancho lo vamos a dar de 6 a 7 centímetros la mía es de 6 centímetros y medio puede ser de 7 centímetros yo lo voy a coser todo el borde le voy a hacer los doblecitos para que no se me vaya a deshilachar para que no se vea feo y se lo voy a ubicar en esta parte también se lo podemos ubicar desde esta parte desde aquí lo podemos ubicar así hasta la parte de arriba lo podemos ubicar así en todo alrededor a lo que la tenga fruncidita preparadita les muestro como ubicarla en el mandil ok mis amores ya tenemos lista la pieza esta pieza ya está terminada ok ya la planché debemos plancharla esto lo voy a cerrar y ya me quedaría lista ahora vamos con la arandela bueno la arandela ya la tengo lista aquí la cosí en zig zag y aquí le di un doblecito en zig zag y en doble ok para asegurar la tuya desde aquí lo voy a ubicar lo voy a asegurar con hojas de flea y debemos ir frunciando y mirándole el tamaño para que cuando para ir distribuyéndole la tela alrededor del mandil y ahora vamos con el que se está aumentando para que cuando nos subo un bucadro ya está en adelante aquí lo voy a hacer guau no no nos subo y Así nos debe de quedar la arandela, ¿ok? Así de linda, como se ve, hermosa, elegante, sexy, nuestro mandillo. Cuando ya esté cerradito, le vamos a ubicar las piezas que cosimos anteriormente, que son estas. ¿Ok? Así nos debe de quedar con este armado, así que voy a pegar todas estas piezas. Posiblemente vamos a ubicarlas, vamos a pegarlas a mano, yo las voy a pegar a mano con los colores respectivos de cada uno para que no se nos vea feo el proyecto. ¿Ok? Los ojitos con el negro, salmón, este con el rojo y la cristica con color rojo también. ¿Ok? Y el bolsito con el color verde. Lo voy a pegar, chicas, y les muestro cómo me queda. Lo voy a pegar, chicas, y les muestro cómo me queda. ¿Ok? ¿Ok? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.